¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un espacio ciudadano donde solamente abordamos temas importantes, temas de interés social que nos atañe conocerlos a fondo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en donde todas estas situaciones nos impactan de una u otra forma. La juventud auditorio ocupa un 30% de la población que hay en México. Jóvenes de entre 14 y 29 años de edad son aproximadamente 36 millones de mexicanos los que habitan este importante país. Y bueno, ya conociendo estas cifras, le pregunto a usted cuál es la realidad que tienen los jóvenes en México y en Oaxaca. ¿Cuántas veces en el discurso oficial hemos escuchado hablar sobre el tema de inclusión de los jóvenes, la equidad y hasta de justicia para este importante sector de la población? Una gran parte de estos jóvenes han concluido ya con muchos esfuerzos sus licenciaturas, pero se encuentran con un panorama muy particular cuando van en busca de trabajo. No encuentran empleo y si lo consiguen son salarios mal remunerados, no se les permite el poner en práctica estos conocimientos y bueno, el desempleo les preocupa sobremanera. Yo he podido platicar con muchos de ellos y nos dicen que esta es una situación que debe de atenderse de forma inmediata para poderles permitir el desarrollo profesional. ¿Qué oportunidades reales tienen los jóvenes de sobresalir en este país? ¿La transformación y la modernidad en México es real o es simplemente retórica? ¿Qué hay de los jóvenes rebeldes? Este es otro tema. Estos jóvenes mal encausados ante una realidad violenta que tenemos en el país. Hoy vamos a estar platicando de los jóvenes y con quién más. Pues lógicamente que con un joven, con un profesionista que ha estado interesado precisamente en conocer este y algunos otros temas importantes es Osmar Alejandro Guijón Rodríguez, fundador de la organización Renovando Sonrisas. Osmar, bienvenido. Me da muchísimo gusto poder saludarte y poder platicar contigo en torno a este tema tan importante. Claro que sí. Bueno, pues antes que todo agradecer la invitación a este programa y pues bueno, hablar de juventud es realmente hablar de progreso, hablar de bienestar, hablar de amor, pero también es hablar de un panorama crítico, es hablar de un panorama desagradable y de la falta de inclusión juvenil dentro del estado de Oaxaca. 30% de la población aproximadamente son jóvenes, damos las cifras, son alrededor de 36 millones de personas en edades de 14 a los 29 años de edad. ¿A qué se están dedicando estas personas, estos jóvenes? Bueno, pues realmente yo creo que en distintas actividades o en distintas materias juveniles hemos podido darnos cuenta que las cifras de los famosos ninis han aumentado no solamente en Oaxaca, sino a nivel nacional por la misma falta de empleo, por la misma falta de estudios, por la misma falta de dedicación y de estudio de uno también como joven. Y sobre todo yo creo que por la falta de apoyo del gobierno. El gobierno no nos destina como tal un presupuesto exclusivamente a los jóvenes. Al contrario, me he podido dar cuenta que ha bajado lentamente el porcentaje en becas en cada uno de los universitarios y jóvenes bachilleratos. ¿Estos jóvenes dónde están? ¿Dónde se encuentran? Pues realmente yo creo que se están empezando a desviar por algunos caminos no muy convenientes ni muy agradables a lo que en verdad deberíamos de enfocarnos. A lo mejor podríamos hablar aquí del alcohol, del cigarro, de las drogas, de la prostitución, del narcotráfico. Las salidas más fáciles a este tema que no puede ser que es la inclusión a los jóvenes. Me parece importante hablar sobre este retiro de oportunidades que tú estás comentando, sobre todo las becas universitarias, que es una parte importante para alentar los estudios en la juventud, pero también de esta población denominada Nini, que ni estudia ni trabaja. Vamos a dejarla por un momento de un lado para hacer una radiografía de la juventud en México. Tú como joven, ¿cómo ves a esos 36 millones de habitantes ante el panorama político, social, económico, de salud, de educación y sobre todo de seguridad que tenemos en México en este momento? Muy bien. Bueno, pues al enfocarnos en cada uno de los sectores que me está usted preguntando, realmente yo creo que estos jóvenes que se basan dentro de cada sector, pues no han encontrado realmente las oportunidades necesarias. Si nos vamos por la parte política, realmente política hace cualquier persona desde el momento en que se levanta hasta el momento en que se duerme. Pero hablar de política juvenil, hablar de política dentro de algún partido político como tal, ha sido también un tema muy desagradable. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, el hablar dentro de un joven que está dentro de un partido político, es llenar un vacío de un interés ajeno a esa persona. La parte política como tal, ¿quiénes llegan a tener un cargo político? ¿Quiénes llegan a tener un cargo dentro del Estado o dentro del Congreso de la Unión? Los hijos de los políticos viejos, los conocidos de los políticos viejos. ¿Y realmente dónde queda toda esa población que les gusta la parte de la política? ¿Que les gustaría a lo mejor un progreso, un bienestar para su Estado y para la misma gente que pertenece a ello? ¿Dónde queda toda esa población? ¿Estamos hablando de oportunidades? Hace rato platicábamos y comentábamos sobre las candidaturas independientes. Yo creo que principalmente, desde mi punto de vista, no hay oportunidades políticas. Tienes que empezar, como todo, a lo mejor desde abajo. ¿Pero cuántos jóvenes no empiezan desde abajo? Por un verbo muy bonito, por a lo mejor una falsedad de oportunidades que no existen, y te dan como que esa parte de ir progresando poco a poco, poco a poco, pero todos van al mismo nivel. Es una competencia política para solamente un puesto o un lugar. Entonces, también, si realmente a los políticos les interesara la parte de juventud, comenzarían a hacer iniciativas de ley a favor de la juventud. Yo no encuentro iniciativas de ley a favor de los jóvenes. Yo no veo la inclusión política entre los jóvenes. Y si los veo, es precisamente para esto que les estoy comentando. Oye, pero año con año escuchamos a la gente que gobierna el país, que gobierna el Estado, hablar de inclusión, hablar de programas para jóvenes, para darles atención, para canalizarlos, para que puedan desarrollar todos esos conocimientos. ¿Existen estos programas? ¿Existe realmente esta inclusión de los jóvenes hacia las actividades que tienen autoridades? Pues realmente, desde mi perspectiva y experiencia que puedo tener dentro de esto, a mí no me ha llegado como tal algún programa. Como joven, independientemente de todo lo que realizo, a mí no me ha llegado ningún programa. Las convocatorias son para mí fantasmas. Las convocatorias de becas, de oportunidades, de talleres, de conferencias, pues a lo mejor y han salido. Pero realmente ahorita yo veo muy poco, muy poca inclusión juvenil dentro de esta parte, ya hablando económico-político. Y eso que tú eres un joven activista que está en constante movimiento, enterándote de qué es lo que ocurre en tu entorno. Y tú no te has enterado de esas oportunidades hacia los jóvenes. Realmente no. Realmente, a lo mejor solamente debo decir que sí me he enterado de las famosas becas pronaves, de las famosas becas que sacan dentro de, pero de, por ejemplo, de intercambios internacionales, de fundaciones, de a lo mejor nuevas oportunidades que dan, como tal no. Como tal yo no lo he visto, como tal yo no lo he palpado y no me ha llegado ni he recibido alguna invitación o alguna parte de esta que estamos comentando. Antes de que estás hablando de las becas, déjame rescatar este punto que había hecho a un lado y retomarlo nuevamente. Comentabas que han disminuido precisamente este tipo de apoyos económicos para los jóvenes, que en algún momento llegan a ser alicientes para continuar sus estudios. Yo he sabido de muchos casos en los que la situación económica de los estudiantes es precaria. Y bueno, esto viene a significar para ellos un respiro importante. ¿Qué ha pasado con estas becas? Bueno, considero que fue algo muy curioso. Yo no tuve a lo mejor el tiempo de poder preguntar por qué, pero en las pasadas convocatorias de becas te pedían de entrada que te registraras en la base local, pero que también te registraras en la base federal, pero solamente te llegaba una beca, que era la local. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué tienes que registrarte en las dos si solamente te está llegando una beca? A esto vamos a aumentarle también la parte de requisitos, 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 requisitos. Y a esto vamos a aumentarle todavía la lista de seleccionados, porque no todos tienen derecho a beca. Bien. Exactamente. ¿Y qué hacen? O sea, todos como jóvenes y todos como personas creo que tenemos necesidades económicas. A lo mejor no quizá estamos en este ámbito precario, pero sí tenemos necesidades económicas. ¿Y qué pasa aquí? El joven, porque realmente yo lo puedo afirmar, el joven tiene que mentir en cómo están en las condiciones para poder recibir una beca. El joven tiene que decir que tiene que mantener a lo mejor a más personas. Que tiene mayores necesidades. Que tiene mayores necesidades para que la beca pueda ser aceptable. Y realmente cuando no, te das cuenta que hay jóvenes que vienen a estudiar de comunidades indígenas y vienen a la capital. Y a ellos ya no les llega. O no les llega, o sí les llega, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque también vivimos en un rezago ya de becas, en un rezago de presupuesto económico para la juventud. No sé dónde esté. Osmar, vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio, estamos transmitiendo a través del canal 152 de Cable. Esto es Espacio Ciudadano y usted también puede seguirnos en vivo, en directo, a través de Internet. La dirección www.mvmtelevisión.com Vamos y regresamos. La dirección www.mvmtelevisión.com ¡Gracias! ¡Gracias!